¿Qué pasa si se le está dando la espalda a la diabetes? Se le está dando mucho la espalda a la diabetes, tanto a nivel profesional como a nivel de las autoridades sanitarias. Entonces nos encontramos con una situación en que no podemos participar como queremos nosotros y nos encontramos con que nos cierran las puertas muchas veces y de alguna forma ocurre que nos están dando la espalda. Esta campaña va dirigida sobre todo, yo pienso, a las personas con diabetes por un lado para que tomen conciencia de su situación y fundamentalmente también va en torno a las administraciones públicas. Tenemos que trabajar en conjunto en favor de que las personas con diabetes mejoren su calidad de vida. Necesitamos que las personas se conciencien de que aquello que hoy se está haciendo mal, pues de alguna forma las consecuencias no es que las vayan a pagar ellos, que también, sino que las va a pagar el entorno familiar. Es decir, cuando a una persona le tienen que cortar una pierna o se queda ciega, es el entorno familiar quien paga las consecuencias. Y de esta hay que sensibilizar, como estábamos hablando antes, tanto a los propios pacientes como al entorno familiar, como a los profesionales sanitarios y a la administración. Necesitamos ese apoyo. Si no se cuenta con el paciente y el paciente siente que forma parte de esto, pues evidentemente de la forma que el paciente se va a integrar con los tratamientos y con su responsabilidad, pues va a ser otra distinta si se implica directamente.